Chiqui Chiqui La luna de agosto, esta camisa de colores, en el pelo llevo una flor, con tus labios rojos, viene loco al sol, siempre bailando al ritmo de mi canción. Baila rumba, baila el sol, baila el corazón, arraca-daca-daca-tú, ponchiqui-pon-chiqui-pon. Baila rumba, baila el sol, baila el corazón, arraca-daca-daca-tú, ponchiqui-pon-chiqui-pon. Me encanta sudar la espalda, lo dijo el sabio sabrosón, blancas y moreras, un solo corazón. Cuando llegue el baile, yo me voy la tradición, se funden básicamente en su misma inspiración. Baila rumba, baila el sol, baila el corazón, arraca-daca-daca-tú, ponchiqui-pon-chiqui-pon. Baila rumba, baila el sol, baila el corazón Arrega-tega-tega tú, ponchiqui-ponchiqui-pon Tengo una estrella dentro de mi corazón Se la conquiste a la noche, medio de pasión Me ha robado el sentido, he perdido la razón Marizo se llama la rumbera de mi amor Baila rumba, baila el sol, baila el corazón Arrega-tega-tega tú, ponchiqui-ponchiqui-pon Baila rumba, baila el sol, baila el corazón Arrega-tega-tega tú, ponchiqui-ponchiqui-pon Oye, ¡qué sabor, eh! ¡Tucu-tucu! ¡Adiósito! Baila rumba, baila el sol, baila el corazón Arrega-tega-tega tú, ponchiqui-ponchiqui-pon Baila rumba, baila el sol, baila el corazón Arrega-tega-tega tú, ponchiqui-ponchiqui-pon Baila rumba, baila el sol, baila el corazón Arrega-tega-tega tú, ponchiqui-ponchiqui-pon Baila rumba, baila el sol, baila el corazón Arrega-tega-tega tú, ponchiqui-ponchiqui-ponchiqui-ponchiqui-ponchiqui-ponchiqui-pon ¡Tucu!